¿Has visto Rebelde últimamente? De repente veo clips en internet. Yo con mi novia estoy viendo Rebelde desde el inicio. ¿En dónde? ¿En Blim? En Blim. Dura una hora cada capítulo. Tiempo, son tres años de prepa en... Elite Way School. Voy a la mitad, no la vi completa. Sí, por eso, pero, o sea, quiero saber cuántos grados. Ahorita están en quinto, en el 250 están en quinto. ¿Ya salió Hillary Duff? No, pero salió el... este, Lenny Kravitz. No m****, Lenny Kravitz sale en RBD, güey. Y también... ¿Qué hace? Eh, le regala la guitarra a Roberta. Lenny Kravitz es Lenny Kravitz. Sí, sí. Y Hillary Duff también es Hillary Duff. No, no ha salido Hillary Duff. Tranquilo, carnal. Perdón, es que estoy... Ya me spoileaste toda la... ¿Qué más ha salido, güey? Gracias por ver el video.